hola amigos de medicina extraordinaria les saluda el doctor javier castro cirujano plástico estético hoy día vamos a hablar sobre la rinoplastia híbrida ultrasonica esta rinoplastia es la combinación de dos formas de hacer rinoplastia la rinoplastia de preservación más la rinoplastia estructural se mezclan esas dos formas y tenemos la rinoplastia híbrida se ha retomado actualmente la rinoplastia de preservación porque la rinoplastia clásica que es una rinoplastia de mucha resección de cartílagos de estructuras de la nariz dejaban muchas secuelas funcionales y secuelas estéticas por ejemplo un dorso muy bajo deviaciones de la nariz las alas comprimidas retracción de la sala haciendo en el tiempo que la nariz tenga problemas no solamente en la forma en el contorno sino también problemas funcionales como por ejemplo no poder respirar basado en esas observaciones actualmente se está desarrollando esta corriente que la rinopreservación o rinoplastia de preservación que consiste básicamente ser muy cauteloso en la resección de tejidos de la nariz especialmente de cartílagos conservación del dorso ocio cartilaginoso evitar su resección y de esa manera el dorso sea bastante natural y conservado y de esa manera tampoco tengamos problemas funcionales eso es la rinopreservación y la rinoplastia estructurada viene a ser una técnica en la cual nosotros usamos los cartílagos del paciente básicamente del tabique para que para estructurar la nariz estructurar el dorso para que tenga una mejor forma y lo más importante estructurar la nariz esas puntas caídas se elevan con el cartílago dándole un buen soporte y además también la punta tiene una mejor forma con los cartílagos del paciente esa es la rinoplastia estructurada combinando estos dos métodos se denomina rinoplastia híbrida pero ultrasonica porque para hacer estas dos técnicas la rinoplastia pero básicamente de preservación nosotros usamos la tecnología en este caso el piezo eléctrico que es un bisturí ultrasonico que nos permite resecar en forma precisa sin producir daño de la piel de los músculos y otros tejidos para solamente resecar el hueso y de esa manera el paciente no tenga secuelas después de la cirugía como edema deformidades algunas depresiones la ventaja de la rinoplastia híbrida ultrasonica sobre la convencional es que el paciente tiene una recuperación mucho más rápida hay menos edemas menos moretones en el paciente y menos dolor y el paciente se puede integrar mucho más rápido a sus actividades y en sus labores gracias a la rinoplastia híbrida ultrasonica el paciente en el futuro no tenga problemas funcionales ni problemas para respirar a continuación le voy a presentar un caso de rinoplastia híbrida ultrasonica se trata de estar paciente natal de 32 años hola mi nombre es natal y tengo 31 años y me hice una rinoplastia con el doctor javier castro nosotros en la consulta le explicamos sobre el procedimiento le explicamos que es necesario que la paciente sea evaluada con exámenes preoperatorios tengo una evaluación cardiológica y todo eso está bien se opera además nosotros le evaluamos si no tenía problemas de tabique desviado podía respirar en este caso la paciente no tenía ningún problema para respirar el doctor javier castro es paciente te explica cómo ser los resultados desde el primer día que llegué me explicó cómo iba a ser todo el tema de la operación y la recuperación me gustó mucho la paciente que tenía todas las condiciones para hacerse una rinoplastia híbrida no tenía la aterorrinia su nariz no estaba desviado eso es muy importante cuando en la consulta médica evaluó al paciente y encuentro ese diagnóstico de la aterorrinia son pacientes que no son candidatos para una rinoplastia híbrida de preservación y uso de ultrasonidad hola buenas tardes nathalie este nuestro tercer control después de una rinoplastia híbrida ultrasonica como te sientes me siento bien alguna molestia no todo bien cómo te sientes con la forma de tu nariz me gusta mucho ok vamos a retirarte ese micropor esa férula que ayuda a bajar la hinchazón ok un poquito de hecho te veo que te genera un poco de alergia probablemente dejes de usar y te voy a echar unas cremitas ok qué bonito ha quedado tu nariz que hermoso vean acá un dorso bastante natural suave que hemos trabajado con una rinoplastia aquí híbrida ultrasonica ha sido esta zona muy conservadora rinoplastia de rinoconservación hemos trabajado a la punta con una rinoplastia estructurada y de esa manera hemos suavizado el contorno de su nariz de acuerdo al rostro de su paciente recomiendo actualmente a todos mis pacientes que puedan acceder a esta técnica de rinoplastia los espero en los teléfonos que se encuentran en redes para que ustedes puedan acceder a una consulta virtual y a una consulta presencial en este mes de julio estamos haciendo unas promociones especiales por fiesta patria los esperamos síguenos en instagram y accede a los cambios más asombrosos tratamientos de belleza y mucho más de salud sólo búscanos como medicina extraordinaria a los cambios más asombrosos